Llegué, ¿no? Todo el tránsito que había, demoré como una hora en llegar de la Plaza del Entrevero hasta la Sala Verde. Acá estoy, llegué, por suerte. Por suerte llegué y vamos a hablar del festival que se viene, porque se viene en breve una nueva edición del Festival Montevideo de las Artes. Y ya voy a saludar a Carlos Vian, al director de la sala, para que nos cuente sobre todas estas actividades que se van a venir. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, contento. El director de la sala es Gustavo Zidane. Ah, muy bien. Yo soy el coordinador. Te ascendí. Sí, yo soy el coordinador del programa Fortalecimiento de las Artes. Muy feliz de que estén acá. Ustedes siempre se acercan o vamos nosotros al programa a difundir esto que es el onceavo año del festival. O sea, estamos hablando de cientos de obras que se han presentado en este festival. Miles y miles y miles de espectadores que han visto las distintas propuestas todos estos años. Y bueno, este año ha crecido mucho. Son once años que se hacen en once salas. También se agregan cinco estaciones, que son espacios barriales donde también hay espectáculos, tres, cuatro espectáculos en cada uno, y otros espectáculos descentralizados. Son 21 obras que se presentan y 127 funciones para que los vecinos puedan disfrutar de todas las obras de manera gratuita. La entrada es libre. En realidad no es gratuita porque es el dinero que aportan los vecinos de distintas formas a la Intendencia. La Intendencia devuelve de alguna manera parte de ese dinero haciendo una política cultural para que llegue a todo el mundo. ¿Qué tan importante es esto que nos mencionabas recién de hacer accesible para todo el mundo el festival con una entrada gratuita? Y creo que es muy importante porque yo creo que de alguna forma el arte, la cultura, pero el arte específicamente, si bien no soluciona los temas económicos, ni le da comida a la gente, ni techo, le alivia el alma. O sea, pienso que la gente necesita de alguna forma tener espacios de arte, espacios de cultura, de sensibilizarse, de emocionarse. Y bueno, esto es lo que se brinda a través del teatro. El teatro es esta excusa de este año, también nos sucede mismo con la música, con la danza. El programa de fortalecimiento de las artes que funciona todo el año es eso, un llamado a proyectos teatrales, musicales y de danza que son presentados, que se presentan en las distintas salas, con entrada gratuita en algunos casos, con el 20% de la capacidad de las salas independientes de FUTI para que los vecinos ingresen todo el año, funciones en todos los barrios, y después la frutilla de la torta, que es este festival en enero, donde se llena de gente, donde viene mucha gente, y tuvimos que ampliar las salas porque viene mucha gente que quiere ver espectáculos, y bueno, de alguna forma la gente necesita esto. Quienes están gobernando, quienes tienen los compromisos políticos, tienen que brindar a la gente bienestar, y bueno, de alguna forma pienso que esto es bueno, es bueno para que la gente reciba propuestas de esta naturaleza. Claro que sí. Bueno, y yo ahora te voy a pedir permiso porque voy a presentar a una estrella de la actuación, a un conocido. Yo cuando les diga con quién estoy, ya todos van a saber porque estoy con un amigo de la casa, con Javier Lazarte. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Nadie, un gusto estar aquí junto a ustedes. Bueno, sí, no sé si conocido o tristemente célebre. No, por favor, querido por todos los compañeros. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Sí, la verdad estamos muy contentos, muy entusiasmados de poder participar, de poder abrir este Festival Montevideo de las Artes con la obra que estamos haciendo en Teatro Circular. Vamos hoy mañana a partir de las 20.30. Sobre todo porque es una gran movida, ¿no? Como recién se explicaba. Y que además da un poco a veces cierto giro de timón con respecto a que te dicen que, bueno, que a veces enero para Montevideo es una época del año donde no se hace mucha cosa. Después sí, febrero con el carnaval, ya hay más participación. El público yo creo que está ávido de tener buenos espectáculos, esperemos que este lo sea. Y también está ávido de tener participación en distintas actividades culturales. Y esta yo creo que es una buena excusa y una muy buena propuesta para, bueno, hasta el próximo 28 de enero tener la posibilidad de haber todo tipo de espectáculos teatrales. Acá detrás nuestro tenemos la escenografía de la obra, que ahora nos vas a contar un poco de qué se trata. Y aparte que quiero saber de tu personaje, ¿cómo es? Bueno, vamos a empezar por el título, que es un poquito extenso. Sí, te lo dejé para vos por eso. Sí, si te aprendés el título te sabés la obra, porque el espectáculo se llama Todo bien mientras nos muramos por orden de ascendencia. Es una obra de un autor croata y que realmente nos ha gustado mucho hacerla, porque trata sobre lo que es, ni más ni menos que la vida cotidiana, pero que tiene la posibilidad de trasladarle a la gente muchas de las vivencias que uno puede vivir, no sé, en el día a día, en su trabajo, en sus relaciones sociales, en su vida de familia. Y entonces que en esta obra de Ivor Martinich, que tiene mucha similitud con lo que es la sociedad uruguaya, porque Croacia y Uruguay son dos países chicos, son dos países que tienen una dimensión geográfica muy importante, las economías son muy parecidas. Y entonces, al relatar aspectos de la vida cotidiana, la gente que se va, el hijo que parte, los problemas de pareja, yo siempre digo que a veces cuando uno habla de relatar la vida de la gente común y corriente, tiene que tener en cuenta que esa gente no es tan común ni tan corriente, porque esa es la gente que hace la sociedad todos los días, la gente que se levanta todos los días para trabajar, para participar, para estar siempre junto a su familia, para llevar el pan a la casa. Y de eso se trata la obra, de recrear situaciones que, por cotidianas que sean, son muy importantes para la vida de familia. ¿Y de qué trata tu personaje? Bueno, yo soy como el dueño, digamos, del restaurante que se inaugura esta noche, que hay una adversidad climática muy importante, hay una lluvia que está complicando mucho las cosas, la lluvia además tiene una presencia muy simbólica en la obra, porque permanentemente aparece como un obstáculo, como una adversidad a sortear, más allá de lo que es, digamos, lo que se trasunta en la obra. Yo inauguro ese restaurante junto con mi actual pareja, después de haber tenido un divorcio con mi esposa anterior, hay un personaje que no aparece, o vamos a ver si aparece, que es Paolo, que es el hijo que se va a los Estados Unidos y que siempre está presente, y que es una incógnita que se va a ir desarrollando dentro de la obra para saber si finalmente Paolo aparece o no, pero está permanentemente en la obra, es el centro de atención de un lado o de otro siempre, digamos, está vinculado a la trama. Y bueno, creo que ha sido escrita con mucha habilidad, con mucho rigor, y a nosotros nos ha gustado mucho hacerla, y esa yo creo que es la receta. Si vos te divertís haciendo una cosa, me parece que por lo menos el espectáculo va a tener un buen final. Ya en el cierre vamos a invitar a todos aquellos que se quieran acercar a ver esta obra que ya nos contabas la trama, me dejaste ahí, que quiero ver a ver si aparece Paolo o no, qué días están y en qué horario. Bueno, estamos hoy y mañana a partir de las 20 y 30, ya saben todos ustedes que pueden hacer acto de presencia aquí en la Sala Verde para acceder a un lugar dentro de este recinto. No nos olvidemos que además la sala, esto sí lo digo porque me sorprendí gratamente, ha sido remodelada, que ha quedado muy linda, con muy bonita, muy buena acústica, muy buena disposición visual, así que los esperamos, porque realmente creo que es un espectáculo que más allá de lo que podamos aportar nosotros, la esencia me parece que está en recrear todo lo que es el festival, la cantidad de espectáculos que hay, los horarios, un espectáculo que se reparte por prácticamente todos los barrios de Montevideo, y de eso se trata también, en definitiva, lo ulterior es acercar el teatro a la gente, la cultura, a muchas personas que de pronto no pueden desplazarse por diversas razones hacia el centro de Montevideo, hay que a veces evitar un poco el centralismo y creo que en este caso el Festival Montevideo de las Artes se acerca, digamos, a ese logro porque los espectáculos se pueden ver en todas partes de la ciudad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y los esperamos. Bueno, los esperamos a todos y los invitamos, la verdad que los que todavía no vinieron a ver cómo quedó la Sala Verdi, vale la pena, ahí veían las imágenes que les mostraba recién el chiqui, nuestro camarógrafo, quedó hermosa, así que quedan todos invitados a venir. Volvemos con ustedes. Divino, nadie, mandale un gran, gran abrazo a Javi Lazarte, un gran compañero de Telemundo que sigue presente, un tremendo periodista que queremos muchísimo. Muchas gracias. Un besito para los dos.